Esperábamos tener un 70% de ocupación aproximadamente promedio a nivel municipal y no se ha tenido esa afluencia turística. Durante esta semana la directora de turismo municipal, Ana Laura Peña San Román, aceptó que desafortunadamente la actual temporada de verano no cumplió las expectativas de los hoteleros, pues la ocupación fue muy dispar, ya que mientras las grandes cadenas, todo incluido, mantuvieron ocupaciones arriba del 95%, el porcentaje de la mayoría de pequeños hoteles de costa se situó apenas en el 56%, mientras que la ciudad ligeramente arriba del 50% por cada 100%. El punto más bajo de ocupación en el municipio noveno lo dan a conocer los propios hoteleros de las cercanías de la reserva de la biosfera de Siancán, donde, según Jorge Luis Fuentes Medina, gerente de Cabañas y Shell, ubicada en el kilómetro 10 de la carretera Tulumbo-Capayla, el porcentaje de ocupación promedio no llega sino al 30%. Mira, el mes de julio y agosto, que lo nombramos temporada alta, nosotros estamos al 50%, pero hemos escuchado comentarios de los más hoteles, de los más hoteles o cabañas, que están muy bajos, unos solamente tienen dos, tienen una, otros no tienen nada, está muy baja la afluencia turística ahorita para ser julio y agosto, para ser verano. He visto en la ciudad y yo viajé aquí por las ruinas de Chichénsá, Valladolid, veo muchos autobuses trayendo a los turistas nacionales, pero aquí no. Aquí en esta zona que estamos cerca de la reserva de Siancán, no hemos tenido el repunte de otros años de julio y agosto. En Tulum existen 116 hoteles y 6.300 habitaciones. Las vacaciones de temporada de verano, como en todo el país, llegarán a su fin el próximo 22 de agosto, y desde septiembre hasta noviembre se considera tradicionalmente la temporada más baja del año para el sector turístico, por lo que el panorama para los hoteles de esa zona es casi desalentador.